Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Bueno amigos y amigas pues tenemos novedades de última hora y pues lamentablemente no son noticias nada pero nada positivas para nuestra selección nacional y es que Enrico Dueñas es baja de última hora de cara al partido de eliminatoria mundialista ante los Reggae Boys que será pues el primer partido de tres que jugará nuestra selección nacional Así lo informó oficialmente la Federación Salvadoreña de Fútbol quien por medio de sus redes sociales comentaban el seleccionado nacional Enrico Dueñas Hernández luego hizo meterse a la prueba PCR realizada en un laboratorio de Amsterdam el 18 de marzo del 2022 pues la PCR dio positiva al virus que todos ya conocemos por lo cual el jugador no estará presente en la convocatoria para el juego ante Jamaica el próximo 24 de marzo del presente mes y año Le deseamos una pronta recuperación al delantero Enrico Dueñas Bueno señores y señores lamentable la verdad esta noticia una baja que me parece importante para nuestra selección nacional a pesar que no ha tenido minutos Enrico y su equipo pues creo que en selección es ese jugador que te puede hacer la diferencia me parece que por ahí Eric Calvillo será el encargado de generar el fútbol en la selección vamos a ver que es lo que sucede estaremos muy a la espera si se convoca otro jugador a lo mejor a última hora en reemplazo de Enrico Lo tendrán pues todo aquí en el canal amigos y amigas este les traigo aquí este video express de última hora no olviden suscribirse, dejarme su like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video un enorme abrazo de gol, muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes S.B. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!